Se estrenan 230 emoticones nuevos, hay absolutamente de todo, muy tendiente a las cuestiones inclusivas, aparecen audífonos, aparecen sillas de ruedas, pero ¿cuál es la noticia para nosotros? Este emoticón, llegamos, lo hemos logrado, es una iniciativa de cinco argentinos que presentaron los papeles, lo pelearon, lo documentaron y ahora tenemos el emoji, el emoticón del mate. Es una batalla cultural ganada. Es impresionante, esto se iba a anunciar el 5 de marzo, supieron de nuestra ansiedad y nos lo cuentan antes, antes de fin de año, la gente va a poder usar el emoticón del mate. Por eso digo, Pepe no lo va a usar para absolutamente nada, pero Mariana es muy matera, Mariana, ¿vos lo vas a usar o no? Sí, por supuesto, nosotras dos lo vamos a usar o no. Sí, las dos, nos vamos a ir avisando que está el mate listo, no distingue dulce o amargo, pero este es un modelo preliminar de alguna manera porque después cada plataforma tiene algún detalle con el dibujito propio. Esto lo hace la gente de Unicode, que es como si fuera el consorcio de las principales compañías que usan esto, que usan emoticones. Algo que, no sé, a mí me encanta, yo soy bastante usuaria del emoticón. A Pepe no solo no toma mate, sino que no lo veo muy usuario de emoticón. Lo vemos escéptico, ¿no? Un poquito. Yo creo que el mate, el emoticón del mate ya se sobreentiende que es amargo, no creo que hay que hacer ninguna... Espero, de última le pueden agregar el emoticón de azúcar al lado. Claro. Nosotros nos centramos en esto porque es la buena noticia, pero insisto, la buena noticia es para nosotros. Claro. Hay 230 emoticones nuevos, mirá, tenés por ejemplo el orangután, tenés por ejemplo el flamenco, este que dio para todo, algunos dicen que es gestos de café, otros dicen que es gestos de otra cosa. Ahora, qué sé yo, muchos inclusivos brazos ortopédicos, los perros guías, varias cuestiones nuevas, muchos nuevos de parejas, variedad de pareja. Podés cambiar la raza de una de las personas, el género de una de las personas, tenés para que se abracen y se den la mano todas las variedades posibles de colores y demás. Tenés el perro guía, el perro de asistencia, que no es lo mismo. No es lo mismo el perro para... Ahí está, ¿ves? Por ejemplo, cambia, dos varones, distintos animales. Nuevas especies. Hay uno que sé que es de las especies, te lo digo, te lo confieso ahora por las dudas. El orangután ya tuvo, había monos, pero no había orangután, ahora tenés también. ¿Era un hurón, tipo de mi novia Poli? Había un hurón, ah, es un hurón, Mariana, menos mal. Así como hay brazo ortopédico, hay pierna ortopédica también. Y un detalle, la persona sorda también puede ir cambiando de color. También podés hacerlo con distintos tonos de piel, mismo que la persona que va en silla de ruedas. Y hay distinción, está la silla de ruedas motorizada y la silla de ruedas tradicional. Dos.